¡Suscríbete al canal! El maestro Jorge Gómez Méndez. Maestra Jessica, un gusto estar con ustedes. Saludos alumnas y alumnos que nos acompañan en esta sesión. Maestra, ¿qué revisaremos durante esta sesión? El objetivo de la sesión es consolidar contenidos del eje, forma, espacio y medida con el propósito de integrar contenidos del tema, magnitudes y medidas. Lo que vamos a necesitar para esta sesión será cuaderno, lápiz, goma. Tomen nota de los aspectos que consideren más relevantes, así como de las dudas o inquietudes que les vayan surgiendo para que, a la distancia, las puedan compartir con sus docentes. Ya conocen los contenidos de esta sesión. Incluso en sesiones anteriores han resuelto algunas situaciones con ellos. Sin embargo, con el fin de consolidar dichos conocimientos, hemos preparado esta sesión para todos ustedes. Durante la sesión iremos realizando algunos cuestionamientos. Les sugerimos intenten darle respuesta antes de que demos a conocer los resultados, con la finalidad de autoevaluar sus conocimientos. En caso de que su respuesta sea incorrecta, tomen nota de los argumentos correctos. ¿Qué les parece si iniciamos? Primero, vamos a rescatar algunos de los conceptos prioritarios del tema. Para ello, resolveremos un crucigrama. Vamos a ir leyendo las descripciones y procuren ir registrando sus respuestas en su libreta para que posteriormente cotejen con los resultados que vamos a presentar. Primero, vamos a dar lectura a las descripciones en forma horizontal. Observen bien la imagen y revisen si su respuesta corresponde a los espacios que hay en el crucigrama. ¿Están listas y listos? El número 1 dice, Es una unidad de medida del sistema inglés usada para medir longitud. Su abreviatura es IN y equivale a 2.54 centímetros. ¿Ya tienen la respuesta? Es importante que contesten y tomen nota, ya que son datos que más adelante vamos a utilizar. Profesor Jorge, ¿ya tiene la respuesta? Sí, profesora. La respuesta es pulgada. Así que vamos con el número 7 y seguimos en horizontal. Es un múltiplo del metro, cuyo prefijo significa mil y equivale a mil metros. Imagino que esta descripción les fue muy sencilla. Profesora Jessica, ¿nos ayuda con la respuesta? Con gusto. La respuesta correcta es kilómetro. Continuamos con la 9 horizontal. Propiedad de un cuerpo, fenómeno o sustancia que puede medirse y expresarse cuantitativamente mediante un número y una unidad. Profesor, ¿ya sabe la respuesta correcta? Sí, es uno de los conceptos más importantes que trabajaremos durante la sesión y es magnitud. Ahora va la 10 horizontal, unidad básica del Sistema Internacional de Unidades para medir la temperatura. ¿Ya tienen la respuesta? Esta la usan principalmente en física. Profesora Jessica, ¿puede decir la respuesta? Mmm, si no me equivoco es Kelvin. Veamos si corresponde con los espacios del crucigrama. Si corresponde. Así que continuamos con la 12. Se utilizan para medir o comparar magnitudes. Si me permite, profesora, es la unidad de medida. Pero dice que se utilizan. Está en plural y se refiere a que se pueden manipular. Es cierto. Entonces, son instrumentos de medida. Veamos si corresponde en el crucigrama. No corresponde. Se puede abreviar. Veamos. Ahora sí corresponde. Continuemos con el número 13 y seguimos con horizontal. Unidad Básica de Longitud en el Sistema Internacional. Profesora, ¿tiene algún comentario? Sí. Las unidades básicas o fundamentales están determinadas en el Sistema Internacional de Unidades y son siete. La que corresponde a la longitud es el metro. Sigamos con el número 15. Es usado en Estados Unidos de América y en algunos países con tradición británica. Tomen en cuenta de qué trata nuestro tema para que se les faciliten las respuestas. Yo la tengo. Es el Sistema Inglés. Pongamos la respuesta en el crucigrama. Listo. Prosigamos con el número 17. Unidad Básica de Masa en el Sistema Internacional. Es de las unidades que más está presente en nuestra vida diaria. Espero que allá en casa también hayan acertado y se refiere al kilogramo. Retomemos con el número 19. Unidad de medida que equivale a mil kilogramos. La unidad se usa para comparar medidas de masa. Espero en casa hayan contestado de manera correcta. Y es la tonelada. Vamos con el último número de las palabras horizontales, que es el 20. Unidad de medida del Sistema Inglés usada para medir longitud. Su símbolo es MI y equivale a 1.609 kilómetros. Esta se relaciona muy fácil por su símbolo. Espero que las alumnas y alumnos también hayan acertado en la respuesta y es la milla. ¿Cómo se sienten hasta el momento? ¿Contestaron de forma correcta todos los cuestionamientos? Terminamos con las palabras que van en horizontal. Ahora continuamos con las que van de manera vertical. Estas pueden ser más sencillas debido a que ya tienen algunas letras. Proseguimos con el número 2, que se encuentra en las verticales. Unidad básica de la corriente eléctrica en el Sistema Internacional de Unidades. Esta unidad la usan principalmente en la asignatura de física. ¿Ya saben de qué se trata? Profesor Jorge, ¿tiene la respuesta A? Sí, se refiere al amperio. Anotemos en el crucigrama. Demos continuidad a las verticales con la número 3. Es un submúltiplo del metro y representa una centésima parte del metro. Seguramente allá en casa ya encontraron la respuesta, pues la respuesta está en la misma palabra, centésima, y se refiere al centímetro. Vamos con la número 4. Surge de la comparación y sirve para que el tamaño de las cosas adquiera un significado universal. ¿Qué será? Definitivamente. Ahora sí, es la unidad de medida. Es un término no usado en la vida cotidiana, sin embargo, es muy importante y es candela. Continuemos con el número 6, unidad básica de tiempo. Cabe destacar que esta unidad se usa tanto en el sistema inglés como en el sistema internacional. Así es, profesora. Y se refiere al segundo. Ahora sigue el número 8. Es una unidad de medida del sistema inglés usada para medir masa. Su símbolo es LV y equivale a 0.453 kilogramos. ¿Ya saben de qué unidad se trata? ¿Ya tienen la respuesta? Veamos si coincide con la que daremos a conocer y esa unidad de medida es la libra. Otra unidad de las más usadas dentro del sistema inglés viene en el siguiente número, que es el 11, y dice Unidad de medida del sistema inglés usada para medir longitud. Su símbolo es FT y equivale a 30.48 centímetros. Esta es una de las unidades que originalmente se retomó de la medida de una parte del cuerpo. Y esta unidad se le llama pie. Seguimos con el número 14 y dice Unidad más común para medir la cantidad de líquido que contiene un cuerpo. Y se representa con la letra L. Es usado con frecuencia en nuestra vida cotidiana y se refiere al litro. Veamos si corresponde en nuestro crucigama. Estamos por concluir. Vamos con el número 16, que dice También se conoció como sistema métrico. Consta de siete unidades básicas. Su abreviatura es el sinónimo de afirmación. En donde se establecen las unidades de medida universales. Se refiere al Sistema Internacional de Unidades. Y sus siglas aceptadas son S.I. Para concluir, demos respuesta al número 18. Unidad básica del Sistema Internacional para medir cantidad de sustancia. Esta unidad es común que la usen en la asignatura de ciencias y se llama MOL. Con esto concluimos nuestro crucigrama. Observemos que llenamos todos los espacios allá en casa. ¿Cómo les fue? ¿Cuántos aciertos tuvieron? Esperamos que sus respuestas hayan sido correctas. En caso de haber fallado en algunas, tomen nota para que no se les olvide. Deseamos hayan disfrutado el ir contestando y también al autoevaluar sus conocimientos. Para seguir reforzando sus conocimientos, vamos a continuar con algunas situaciones para aplicarlos. Resolveremos situaciones donde usamos algunas de las unidades de medida que hemos recordado. A continuación, se presentan algunos objetos. Relacionenlos con la unidad de medida que sería conveniente para estimar su longitud. El primer objeto es un lápiz y es conveniente medir su longitud en alguna unidad como pueden ser los milímetros o centímetros. ¿Ya saben de cuál se trata? Bien, entonces lo relacionaremos con centímetros. Cabe destacar que cien centímetros equivalen a un metro. El siguiente objeto es una muela. Como es más pequeña que el lápiz, conviene medirla en milímetros. Entonces la relacionamos con el símbolo MM. Recordemos que 10 milímetros equivalen a un centímetro y que mil milímetros equivalen a un metro. Vamos con la otra imagen que corresponde a un tramo de camino carretero. Como es una longitud más grande, conviene medir en, exacto, kilómetros. Así que relacionamos con KM. Por cierto, ¿cuántos metros conforman un kilómetro? Así es, mil metros. El siguiente objeto es una piscina. Para medir su longitud, es conveniente usar los metros o hectómetros. ¿Qué dicen en casa? Muy bien, entonces lo relacionamos con metros. Por último, tenemos un terreno y conviene medir en la última opción que tenemos, y es hectómetros. Recuerden que un hectómetro es 100 veces el valor de un metro. Entonces relacionamos con el símbolo HM. Ahora vamos a resolver una situación usando estas unidades de medida. Ana tiene que recorrer 12 kilómetros dando vueltas a la pista de atletismo. El carril que recorre tiene una longitud de 400 metros. Si lleva 10 vueltas, ¿cuántos metros le faltan por recorrer? Una forma de resolver el problema es trabajando con las mismas unidades de medida. Entonces, retomamos la información de que un kilómetro equivale a mil metros, por lo que multiplicamos 12 por mil y obtenemos 12 mil, lo que significa que Ana tiene que recorrer 12 mil metros. Ahora, sabemos que ha dado 10 vueltas de 400 metros, entonces realizamos una multiplicación de estos dos factores para conocer cuántos metros ha recorrido, y resultan 4 mil. Así es. Entonces, solamente falta calcular la diferencia entre el total de metros a recorrer con los metros que recorrió, es decir, 12 mil menos 4 mil de lo que se obtiene 8 mil. Por lo tanto, a Ana le falta por recorrer 8 mil metros. Pasemos con otra situación. Luisa elabora mascadas. Para cada una requiere de 42 centímetros de tela. Si tiene una tira de tela que mide 120 decímetros de largo, ¿cuántas mascadas puede elaborar? Para resolver, vamos a trabajar con las mismas unidades de medida. Para ello, consideramos que un decímetro es la décima parte del metro, lo que es igual a 10 centímetros. Entonces, un decímetro equivale a 10 centímetros. Para convertir los decímetros a centímetros, basta con multiplicar por 10, es decir, 120 por 10 de lo que resulta 1200 centímetros. Una vez que ya está todo con la misma unidad de medida, en este caso centímetros, se puede dividir el largo total de tela en centímetros entre la medida que se ocupa para cada mascada. Quedando 1200 entre 42, lo que es aproximadamente igual a 28.57. Esto significa que Luis puede elaborar 28 mascadas. Vamos con otra situación con unidades de longitud. Oscar ha comprado un tablón de 1.50 metros de longitud para hacer repisas de 25 centímetros de largo. ¿Cuántas repisas puede elaborar? Para dar solución a esta situación, es recomendable trabajar con las mismas unidades de medida. En este caso, vamos a trabajar con metros. Un centímetro es la centésima parte del metro, entonces 25 centímetros son 25 centésimos de metro, es decir, 0.25 metros. Ahora, dividimos 1.5 entre 0.25, lo que da como resultado 6. Esto quiere decir que Oscar puede elaborar 6 repisas. Demos continuidad. Manuel tiene como ver una cómoda de una habitación a otra. Las medidas del mueble son 22 pulgadas de ancho por 30 pulgadas de largo y 85 pulgadas de altura. Las medidas de la puerta por las cuales pasará el mueble son de 2.75 pies de ancho por 7 pies de alto. ¿Podrá pasar la cómoda por la puerta? En este caso, vamos a trabajar con pulgadas. Entonces, necesitamos conocer la equivalencia de pulgadas a pies. Y un pie equivale a 12 pulgadas. Así que, para conocer el valor de 2.75 pies, multiplicamos 2.75 por 12, de lo que se obtiene 33, lo que significa que la puerta mide 33 pulgadas de ancho. Para calcular el alto de la puerta en pulgadas, realizamos el mismo procedimiento, sabiendo que un pie equivale a 12 pulgadas. Entonces, para conocer el valor de 7 pies, se multiplica este valor por 12, obteniendo 84, lo que significa que la puerta tiene una altura de 84 pulgadas. Para saber si puede pasar el mueble por la puerta, vamos a realizar un cuadro comparativo con las medidas de la puerta y del mueble, en pulgadas. Observemos que el ancho del mueble es menor que el de la puerta. Sin embargo, respecto a lo alto, hay un problema, ya que el mueble tiene 85 pulgadas de altura y la puerta, 84. Así podríamos pensar que el mueble no pasa por la puerta, pero, ¿creen que hay una forma de resolver esto? ¿Qué podría hacer Manuel para pasar ese mueble por la puerta? ¡Claro! Lo podemos girar de forma que el largo del mueble se vuelva a su altura y por sus dimensiones sí cabría en el ancho y la altura de la puerta. Ahora, vamos a relacionar cada situación con la unidad de medida que sería conveniente usar para estimar su capacidad. Tenemos capacidad de un tinaco, dosis de un jarabe, barril de petróleo, capacidad de una laguna y, por último, cartón de leche. Las unidades de medida son mililitro, onza, litro, galón y kilolitro. Veamos, ¿cómo se relacionan alumnas y alumnos? ¿Ya tienen las respuestas? Bien, iniciemos con el tinaco. Este es de uso común, así que seguramente ya saben que su capacidad se representa en, así es, litros. Dosis de un jarabe. Seguramente, en alguna ocasión, han visitado al médico y sus recetas las manejan en mililitros. Pasemos con el barril de petróleo. Probablemente han escuchado las noticias y cuando se refieren al barril de petróleo, el mismo barril puede ser referencia de capacidad. Sin embargo, también usan el galón. ¿Ya tienen las otras dos? Entonces, continuemos con la capacidad de una laguna. En este caso, si son cantidades más grandes, se puede tomar como referencia el kilolitro. Cabe mencionar que un kilolitro equivale a mil litros. Y por último, el cartón de leche. Su contenido se puede encontrar expresado tanto en litros como en onzas, así que lo relacionamos con onzas. Ahora, demos solución a otras situaciones. Si un tinaco de agua se llena con 750 litros, ¿con cuántos hectolitros se llenan ocho tinacos igual al anterior? ¿Cómo piensan que se resuelve? ¿Qué es lo primero que harían ustedes? Primero, convendría conocer con cuántos litros de agua se llenan los ocho tinacos. Para ello, multiplicamos 750 por 8, lo que resulta 6,000 litros. También sabemos que 100 litros equivalen a un hectolitro. Entonces, para dar respuesta, se divide 6,000 entre 100, de lo que se obtiene 60. Esto quiere decir que, para llenar ocho tinacos con capacidad de 750 litros cada uno, se requiere de 60 hectolitros. Pasemos a otra situación. El pediatra recetó a Dani 5 mililitros de un antibiótico cada ocho horas durante 10 días. Cuando su papá fue a la farmacia, encontró dos presentaciones del medicamento. Uno con 120 mililitros y otra con 5.5 onzas líquidas. ¿Qué presentación le conviene comprar? ¿Cómo piensan resolver esta situación? Una manera de iniciar es saber cuántos mililitros va a tomar durante todo el tratamiento. Para ello, consideramos que un día tiene 24 horas. Entonces, se divide 24 entre 8, ya que son las horas que dejará pasar entre cada toma. Y el cociente es 3, es decir, que realiza 3 tomas diarias. Luego, si son 10 días, al multiplicar 3 por 10, obtenemos que, durante todo el tratamiento, realizará 30 tomas. Luego, multiplicamos 30 por 5 mililitros. Resulta que el tratamiento de Dani consta de 150 mililitros de antibiótico. Con esto, podemos decidir que la presentación de 120 mililitros no es muy conveniente, porque tendría que comprar dos veces esta presentación. Ahora, veamos la otra presentación. Calculemos a cuántos mililitros equivalen 5.5 onzas líquidas. Partimos de que una onza líquida equivale a 29.57 mililitros. Entonces, debemos determinar la equivalencia de 5.5 onzas líquidas en mililitros. Para esto, multiplicamos 5.5 por 29.57, de lo que resulta 162.635 mililitros. De esta manera, podemos afirmar que esta presentación es la más conveniente para cubrir el tratamiento de Dani. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Han logrado resolver las actividades antes que nosotros? Realicemos otra actividad. Relacionen cada magnitud con la unidad que usarían para medirla. La masa de una persona, la masa de un elefante, de una hoja, de una bolsa de bombones y del equipaje. Las unidades son miligramo, gramo, kilogramo, tonelada y libra. Piensen, ¿cómo las relacionarían? Profesor Jorge, ¿nos ayuda? Claro. Iniciamos con la masa de una persona y la unidad de medida que se usa es el kilogramo. La masa de un elefante, seguramente han escuchado que para este dato usan las toneladas. Y como la masa de una hoja es mínima, se usan miligramos. Para la bolsa de bombones se usan gramos. Y por último, el equipaje puede ser en libras. Ahora, resolvamos otra situación. José tiene una masa corporal de 42 kilogramos y su padre del doble que él. Un amigo que está de visita les dijo que su masa corporal es de 150 libras. ¿Cuál es la masa corporal de los tres juntos? Como la mayoría de las masas corporales se encuentran en kilogramos, vamos a convertir la masa corporal del amigo en kilogramos. Una libra equivale aproximadamente a 0.45 kilogramos. Entonces, para saber a cuántos kilogramos equivalen 150 libras, multiplicamos 150 por 0.45 y obtenemos 67.5 kilogramos. Ahora, para conocer la masa corporal del papá, que es el doble de la de José, multiplicamos 42 kilogramos por 2, lo que es igual a 84 kilogramos. A continuación, sumamos la masa corporal de los tres y obtenemos 193.5 kilogramos. Y si las tres personas quieren subir a un ascensor que admite una carga máxima de 20.000 decagramos y quiere subir una persona más de 120 libras de masa corporal, ¿Pueden subir al ascensor sin superar la carga máxima? Vamos a ver a cuántos kilogramos equivalen 20.000 decagramos. Para ello, como sabemos que 100 decagramos equivalen a un kilogramo, entonces dividimos 20.000 entre 100, de lo que resulta 200. Esto significa que el elevador puede soportar hasta 200 kilogramos de carga. Ahora, para conocer la equivalencia de 120 libras de kilogramos, se multiplica 120 por 0.45, lo que resulta en 54 kilogramos. Ya habíamos calculado la masa corporal de las tres primeras personas, así que ahora solamente sumamos 193.5 kilogramos más 54 kilogramos y obtenemos 247.5 kilogramos. Observemos que se excede de la carga máxima que soporta el elevador, así que podemos afirmar que no es posible que lo utilicen las cuatro personas juntas. Con esto concluimos esta sesión. Esperamos que lo trabajado les permita reforzar sus conocimientos sobre el tema magnitudes y medidas. Para finalizar, como reto, busquen en su libro de texto los temas relacionados y resuelvan al menos dos situaciones sobre ellos. Luego, compartan sus resultados con sus docentes en su trabajo a distancia. Fue un gusto estar con ustedes. Hasta pronto. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-0171-23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina